¡Muy feliz sábado! Ya llegamos al fin de semana y en este día 17 de octubre celebramos junto a la iglesia a San Ignacio de Antioquía un gran obispo que murió mártir en los primeros inicios del siglo II y donde le debemos a él numerosas cartas donde animó a todos los cristianos a perseverar en tiempos de persecución en tiempos en que el martirio era parte también de la vida a él le debemos escritos maravillosos en donde él mismo iba camino al martirio iba exponiendo su experiencia espiritual de unión con Cristo y él mismo se sintió atraído a entregar su vida como un testimonio por amor a Jesucristo y el evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 12 del versículo 24-26 Jesús dijo a los discípulos les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto el que tiene apego a su vida la perderá el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y a donde yo esté estará también mi servidor el que quiera servirme será honrado por mi padre palabra del Señor el martirio es algo que desde los comienzos de la iglesia muchos experimentaron la palabra mártir es una palabra griega que significa testigo el testigo es alguien que puede ir a partir de su vida dar razón de su fe, dar razón de la esperanza los mártires fueron hombres y mujeres que testimoniando la fe no tuvieron miedo a nada tuvieron una valentía única enfrentaron todo lo que tenían que enfrentar confiaron en la misericordia de Dios y hoy día al celebrar a San Ignacio de Antioquía recordamos a este hombre obispo que también animó a las comunidades justamente a esto y él decía en sí mismo alegre voy a ser ahí mártir y lo decía con algunas imágenes quiero ser trigo devorado por las fieras para convertirme en un pan puro para Dios y en ese sentido San Ignacio cuando iba camino al martirio a dar su vida iba animando a los creyentes justamente a esto a perseverar a animarse en la fe en ese aspecto creo que hoy día al recordarlo también nos anima a no tener miedo a no tener miedo de que decir que creemos a no temer a que otro pueda a lo mejor burlarse de nosotros porque hoy día las formas de martirio son distintas hoy día un mártir es alguien que a lo mejor muchas veces sufre la persecución por decir que cree por decir que es católico por decir que es creyente y a veces se experimenta el ser desplazado en algún lugar o a veces incluso la exclusión hoy día cuando el mundo nos habla de vivir todos incluidos pareciera ser que lo religioso o todo lo que hable de lo que es ser cristiano creyente y católico queda como fuera excluido es lo más contradictorio que vivimos hoy y es por esto porque seguir a Jesús como decía el evangelio significa estar dispuesto a entregar la vida y que no todo el mundo lo va a entender y no todo el mundo entenderá que uno cree al contrario hay algunos que a causa de todo lo que vivimos en la iglesia también a causa de todos los escándalos de los cuales también con vergüenza también tenemos que asumir muchos también se aprovechan de esto y nos van a veces a ir independiando nos van a ir a veces también insultando o incluso alguno a lo mejor lo habrán hasta golpeado por decir que es creyente pero para nosotros hoy día más que nunca es una llamada una llamada de Jesús en el evangelio este grano de trigo que muere pero que va a dar fruto que yo tengo que seguir perseverando que tengo que seguir animándome que no me canse que no me canse de seguir a Jesús que lo mire a Él que ponga mi mirada centrada en Él por eso en este lugar en el sagrario de nuestra catedral es que hacemos esta reflexión hoy porque queremos fijar nuestra mirada en Él como la fijó San Ignacio porque Él miraba hacia el cielo miraba a Jesucristo y daba su vida por Cristo hoy día el Señor también nos invita a dar nuestra vida por Él todos los días con nuestro tiempo con nuestra generosidad con nuestra entrega ofreciendo lo mejor de nosotros en bien de los demás que en este día día sábado día de San Ignacio Antioquía nos animemos en el camino tengamos valentía y pidámosle al Señor ser buenos testigos de la fe en medio de este mundo feliz día y que el Señor les acompañe o el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!